¿Qué te parece si nunca lo he pedido a nadie? Pero yo quería pedir que te quiera decir una canción Que lo vea mucho poco La primera canción que te quiera es a tu mujer A ver, ¿tienes una guitarra para ver? ¿Qué cosa? Que no estaba preparada, ¿verdad? A ver, a ver Quiero que estés conmigo Cuando me encuentres solo Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando no te caes Cuando no hay abrazos Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando no te caes Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Mira, cuando llegue ese momento No habrá pena ni tristezas No habrá envidias ni rencores Solo sé que mis amores Siempre serán para ti Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Mi amor Siempre conmigo Cuando va en el silencio Mi amor Siempre conmigo Cuando no hayan aplausos Mi amor Siempre conmigo Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo conmigo Yo tengo para darte cariño Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Mira, cuando llegue ese momento No habrá pena ni tristezas No habrá envidias ni rencores No habrá envidias ni rencores Solo sé Siempre conmigo Siempre conmigo Siempre conmigo No habrá envidias ni rencores No habrá envidias ni rencores No habrá envidias ni rencores